¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Kylie Jenner decidió organizarle una increíble fiesta de cumpleaños a su hermana Khloe Kardashian, la cual aparte de estar llena de lujos no estuvo libre de drama, pues las hermanas protagonizaron un divertido momento el cual Rosalía pudo ser testigo. Por eso hoy te presentamos Rosalía es testigo de la intensa pelea entre Khloe, Kourtney Kardashian y Kendall Jenner. Con motivo del cumpleaños número 36 de Khloe Kardashian, su hermana menor Kylie Jenner lo organizó una extravagante fiesta, fiel a las lujosas celebraciones de cumpleaños que suele darle a su hija Stormi. La fiesta se realizó en la nueva mansión de Kylie, por lo que al llegar Khloe mostró las increíbles decoraciones. La temática era color rosa, por lo que los globos de helio que flotaban en el techo, los que formaban su nombre y los que adornaban unos árboles, así como los arreglos florales en forma de corazón que se encontraban en la piscina eran de ese color. Además, habían almohadas con la cara y el cuerpo de la madre de True. Incluso había un tobogán inflable con la cara de Khloe en la parte superior. Sin embargo, Khloe no fue la única que documentó parte de la fiesta, ya que la menor de las Jenner también grabó algunos clips, aunque más bien ella compartió parte de la divertida pelea de sus hermanas, pues parece que Khloe no quería que sus hermanas Corny y Kendall se fueran a casa, por lo que se colocó encima de Corny mientras jalaba la mano de Kendall. Incluso la cantante Rosalía intentó liberar a la modelo, sin embargo no pudo, por lo que se dirigió a la cámara expresando, venga vámonos. Acto seguido, Kendall intenta escapar, pero pronto se rinde colocando la mitad de su cuerpo en el sofá, por lo que se puede ver a Khloe tratando de agarrar el bolso de Kendall, pero la modelo pronto lo retira y en broma le dice a la cámara, soy libre, mientras reía. Sin embargo, Corny aún seguía debajo de su hermana, por lo que Corny agarra la zapatilla de su hermana y lo lanza, y aunque después no se supo qué pasa, Kylie compartió otro clip donde Corny y Kendall están sujetando a Khloe, para después empujarla y salir corriendo. Así que sin duda alguna estas hermanas sí que tuvieron una caótica fiesta, pero tú qué opinas, yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo, nos vemos en el próximo video.